¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al canal del George, su canal donde hablamos de Mustangs, Muscles y otros datos Yo soy Jorge y en esta ocasión vamos a hablar de lo que para mí ha sido un Mustang de transición En esta ocasión vamos a hablar de los Mustang SN95, específicamente de los que van de 1994 a 1998 ¿Me acompañan? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Jesús Vargas, perdón, de Durango A mi sobrina Suremita, que le mando un besote a la canija, que la quiero mucho A Tonalí Camargo, a Serge de Tecate, Baja California A Manuel González de Durango Y, a ver, aquí hay una cosa Aquí hay una cosa Para Luis Alfadro, Luis Alfredo Arellano Sainz de Chihuahua Más que para él, es para su esposa Mire señora, déjelo El mono ya es mandilón Déjelo, que se dé un pobre gusto el pobre hombre Ay, me lo traen trapeando todos los días, barriendo y haciendo no sé qué tantas cosas Dejen que el pobre hombre se compre un mísero Mustangcito así Chiquito, para que juegue con él el niño Lo necesita, señora lo necesita Dejen que mi amigo Luis pueda tener su Mustang Por favor, se lo pide encarecidamente su amigo el George Bueno, pues ahora sí Vamos a empezar a platicar de este Mustang Que para mí es un Mustang de transición Como se los decía en la intro Y por qué es un Mustang de transición Porque vamos a ver que varias cosas probó Ford Y trató de experimentar y aprendió con este Mustang ¿Cómo qué? Bueno, pues es una generación donde comparten todo De defensa a defensa En el 94, 95, 94 Y luego cambian en el 96, 98 su tren motriz Cosa que va a pasar lo mismo Pero hasta el 2011 El Mustang 2011 y el Mustang 2012 De defensa a defensa son iguales Pero cambiaron su tren motriz Aquí pasó lo mismo Y fue la primera ocasión, si la memoria no me falla En la que la Ford hizo esto Y aquí hay... Bueno, aquí hay tela, chavos Aquí hay tela de donde cortar Vamos a hablar de las cosas buenas Las cosas buenas de esta generación Con la previa a la Fox Es que tiene un chasis más rígido Es más estable Tiende a torcerse menos Tiende a tener poco menos de deflexión Que los Fox Body Eso hace que este Mustang sea muy bueno para circuito La verdad es que los Fox Body Han estado tomando un precio muy encarecido Y poca gente ve los 94, 98 Pero créanme Que es la opción hoy en día Si quieren construir un vehículo De arrancones O un vehículo de circuito Porque Otra cosa buena La verdad es que como no son tan famosos ahorita O no están tan de moda Los precios de los vehículos ahorita En el 2020 Y próximamente se los aseguro En el 2021 Van a seguir bajos Los Fox Body están subiendo mucho de precio Pero los SN95, 94, 98 La verdad es que están en un precio muy accesible Son muy recomendables Para poder hacerlos de pista Yo se los recomiendo bastante Pero si no lo quieres de pista Y lo quieres para un auto de uso normal O de uso recreativo O de uso diario Es muy muy buen vehículo Yo les aseguro que con el paso del tiempo Esos Mustang van a tomar valor Hace unos años los Fox Body no valían nada El que estoy armando yo de circuitos Lo compré por 5 mil pesos Que si lo traducimos en dólares Son más o menos unos 250 dólares Y pues no es nada Hoy en día Un Fox Body no te lo encuentras Por menos de 20, 25 mil pesos Que ya estamos hablando que son Entre Mil y mil 500 dólares Entonces Ya subieron bastante de precio Pero los SN95 Pues no están tan caros todavía Y son muy muy buenos Ahora Otra parte muy buena de este vehículo Es que Ford corrigió Mucho De los problemas Que generaban con el SN95 Sobre todo En la cuestión del frenado Tenemos un mejor sistema De frenado En estos vehículos También tenemos Un mejor sistema De dirección Corrigieron problemas De la cremallera La cremallera Que es lo que da la dirección En los Fox Body No son de lo más precisas Pero ya se fueron mejorando Con el paso de los años Aquí se mejoró bastante La cremallera También tenemos Que el diferencial Sigue siendo Un 8.8 Pero Tenemos que es Más largo Por lo cual El vehículo Tiende a ser Más estable Que los Fox Body Perdón Y también Tenemos que En todos los GT Ya son frenos De disco En la parte trasera Que es cosa Buenísima Pero buenísima De ello Tenemos dos opciones O escogemos Un 94-95 Con el famoso 5.0 O un 96-98 Con la primera generación Del motor modular Y en este punto Hay mucha polémica De que cuál es mejor Que el otro A ver La verdad es que La Ford Ha ido hacia adelante Los 5.0 Son un muy buen motor La verdad Puedes trabajar mucho Con ellos Pero tienden a ser Más ineficientes Sobre todo En sus versiones Fuel Injection ¿Por qué? Porque son OBD1 Y con la computadora El que tú lo hagas Más eficiente Con la computadora Te cuesta bastante dinero ¿Ok? Si se puede Pero es bastante caro Con los 96-98 Ya son OBD2 Con lo cual Uno puede reprogramar La computadora Y corregir Muchos de los valores Del vehículo Y ganar Considerablemente Caballos Y torque ¿Ok? Eso es una gran mejora Que se puede Desde el 96-98 Y no se puede Para atrás Ahora De los 94-95 Pues se puede ganar Básicamente Convirtiendo El motor En el monstruo Que tú quieras convertirlo Pero no quiere decir Que en los Modulares No Si se puede La cosa es Que dicen Es que es más barato En los 5-0 Hasta cierto punto Hasta cierto punto El motor Se hace más ineficiente Si tú lo quieres Para ranconear O para circuito No te importa El consumo De kilómetros Por litro Que te da Entonces si Lo puedes atascar Y atascar Y atascar Y básicamente Haces un motor Muy potente Pero muy ineficiente En el caso Un 94-95 Es más caro Que un 96-98 Y esto es Por el tuneo El ajustar La computadora Es más barato En un 96-98 Que un 94-95 Entonces en ese punto Entonces en ese punto El motor Tiende a ser más eficiente El 4-6 modular Consideran aquí Una cosa pilotos En el caso De estos vehículos Es menos Elitraje Un 5-0 Es más grande Que un 4-6 Si No más que un 4-6 Pues ya son Doble árbol de levas Ya tiene otro tipo De distribución Ya tiene otro tipo De electrónica Entonces Aquí Que yo sé Que es El meollo De muchos pleitos La cosa es así Si tú quieres Que ese Mustang Tuyo Sea más arranconero Más De circuito Vete por un 5-0 Lo vas a poder Modificar más barato Lo vas a hacer Más ineficiente Pero Le vas a sacar Más caballos Tú quieres Que tu Mustang Sea más de calle Más citadino Pues un 96-98 Y si más adelante Piensas Supercargar O turbocargar Ese vehículo Te va a salir Más barato En el 96-98 Que en Más para atrás ¿Por qué? Por el tuning ¿Ok? Como les dije Ajustar la computadora De un 96-98 Es más barato Que de un 94-95 Ok Cosas malas De este vehículo La parte trasera Como en todos los Mustang Pero en especial En este Bueno Aparte de que Es muy chico La verdad Los materiales Que utilizó Ford Si son de muy Cuestionable calidad En la parte trasera El asiento Tiende a desgarrarse Con mucha facilidad Tienen una curvita Así En la parte de atrás Que es digamos Como la cabecera Del asiento trasera Del asiento trasero Y esa continuamente Se echa a perder Por el sol Es una cosa Horrible La verdad Como quedan Hay que tener Mucho cuidado Con eso La parte del tablero Tiende hasta A despegajarse Muy fácil La parte donde van Las bolsas de aire La verdad Es que no sé Por qué Ford Utilizó estos materiales Son de muy Cuestionable calidad Hay que darles Mucho amor Si se pueden restaurar Pero hay que darles Mucho amor Para que Las condiciones Del tablero Queden bien Otra cosa En esta generación En particular No sé por qué Tienden a vencerse Los asientos O sea Es muy Continuo El vencimiento De los asientos Del lado del piloto Sobre todo No sé por qué Con qué calidad O con qué Materiales Lo armó Ford Pero en cuestión Del asiento Del piloto Es muy continuo Que se venza Y se hunda Entonces Ese es otro Grable problema Que les pasa Otra La rejilla De la Olimpia Para brisas Dios Cómo se rompe Ese mugrero Bueno Me van a decir Que básicamente En todos los Mustang De los Fox Body Al 2004 Pero En la 94 98 Cómo se rompe Ese maldito Plástico Parece Como de cristales Más Viste uno Y pa Se rompió Así Es muy malo Eso es muy malo Hay que cuidar Hay que tener Mucho en cuenta Eso Otro problema La verdad Es que En los 96 98 Las cabezas Son muy malas Restringen mucho El aire Y el múltiple de admisión También Entonces Pues el swap De PI Como se los dije En el video Háganlo Es muy 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 recomendable Hacerlo Otra cosa Mala Híjole Las jaladeras De las puertas Dios Qué malas Jaladeras De las puertas Son Lo hicieron En En Plástico Y cuando Agarro las manos No puedes Meter bien los dedos O yo que tengo Dedos grandotes No los puedo meter Muy bien Y tienden a romperse Con muchísima facilidad También La verdad es que Los plásticos Dios mío Qué cosa más Absurda En la calidad Que utilizó Ford con esto No No son buenos Tienen que tener Mucha calidad Cuidado Perdón Con eso Porque tienden A romperse Con mucha facilidad Las jaladeras De las puertas Son malísimas En esa generación De Mustang Qué más La verdad es que No le encuentro Muchas cosas Muy malas Es una generación Que en lo particular Me gusta mucho Tuve uno Hace muchos años Fue un convertible 96 V6 Que lo gocé mucho Lo disfruté mucho Pero por cuestiones Más prácticas Bueno no más prácticas La verdad es que Necesitaba una camioneta Y vendí ese coche Por comprar una camioneta Tengo muchas ganas De volver a tener Un 94 98 En realidad Tengo muchísimas Ganas de comprar Un 96 98 Me encanta El cobra De esa generación Pero tengo Muchos proyectos Por terminar Pero Si Dios me da licencia Algún día Voy a tener Un cobra De esa generación Me gusta mucho Ya hablaremos De los cobras En el próximo video Bueno pilotos Espero que esta versión De todo lo bueno Y todo lo malo Les haya gustado La verdad A lo mejor Me sintieron Que no me expresé De tantas cosas Buenas y malas Lo que pasa es que Son muy parecidos A los Fox Body Y a los New Age Están A la mitad de eso Pero traté yo Cómo Cómo Poder ser Mejores pilotos En la pista Les gusta Les gusta la idea Los vemos Al próximo Bye No Te vayas todavía Me he dado cuenta Que muchos de ustedes Todavía no se suscriben Al canal Suscríbanse Que ya tenemos Mucho material Y lo que falta Y lo que falta Porque esto Apenas estamos arrancando Suscríbanse Ayúdenme a seguir Creciendo el canal Que voy empezando ¿Sale? Bye